Establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado de Bolívar. Los trabajadores de la empresa Maderas del Orinoco están de nuevo protestando en esta zona sureña de Venezuela. Vamos a conversar con una trabajadora de esta empresa para que nos cuente el motivo del reclamo que están haciendo el día de hoy. Sí, buenos días. Mi nombre es Raisa Pulido, soy supervisora de seguridad. Tengo 10 años en la empresa. Con mucho esfuerzo hemos venido los trabajadores que ya no recibimos remuneración de la empresa. Hemos venido prácticamente con los pocos recursos que nos quedan, hasta recursos que mismos vecinos o compañeros nos puedan prestar para venir, para no dejar que cercenen nuestros derechos en la empresa. ¿Qué está pasando en Maderas del Orinoco? Bueno, Maderas del Orinoco está pasando que se unió a una transnacional que se llama Glenmore. Esta transnacional tiene menos del porcentaje de acciones que tiene Maderas del Orinoco. Y en esa sociedad se creó Mavetur. Entonces, ¿qué hacen con los compañeros? Desde hace un tiempo hemos venido siendo amedrentados aún estando activos en la empresa. ¿Por qué? Porque se hizo un aparté con los compañeros. Algunos compañeros cobraban un supuesto bono Mavetur, que en aquel entonces, antes que me despidieran a mí, estos compañeros cobraban tres veces más de los otros compañeros que supuestamente eran Maderas del Orinoco. Siendo esto una falacia, siendo esto una mentira, porque Maderas del Orinoco es la empresa mayoritaria de esa sociedad. Y se les hace creer a los trabajadores que es una minoría. Nos venden. ¿Quién nos vende? Nos vende el sindicato de la empresa, Sintrenfor. ¿Quién es el secretario general? Jesús Medina. El secretario de reclamo, Cruz Manrique. La secretaria de finanza, Mirvida Enrique. Y el señor de organización, Miguel Cedeño. Esos señores vienen negociando nuestro contrato colectivo, que lo vienen violando mucho antes de que nosotros nos despidieran. Vienen violando el contrato colectivo con la falta de transporte. Esa es una forma de despedirnos. Nos quitan los transportes que por derecho tenemos en contrato colectivo. Nos los quitan para después alegar que nosotros hicimos unas faltas injustificadas. Haciendo que eso es nuestro derecho por contrato colectivo, firmado por la empresa y firmado por los trabajadores. Vienen negociando eso. Vienen negociando también hasta nuestros propios despidos. Porque los que se unan a ellos y los que quieran que ellos les den la asesoría como sindicato legal de la empresa. Entonces lo que hacen es negociar con la empresa cuántos porcentajes les toca a ellos y cuántos porcentajes les va a tocar apenas al trabajador para que se vayan. Muchos compañeros se han ido. No sé, más de 300 compañeros. ¿Por qué? Porque no pueden hacer estas gestiones que estamos haciendo nosotros hoy en día con tanto sacrificio de movilizarse. Entonces se van con ese precio de gallina flaca que les dan por necesidad, porque sus hijos tienen hambre, porque sus hijos padecen, porque sus hijos están mal de salud. Hay compañeros que tienen cáncer, que están muriendo. Una compañera de chaguaramas que la llevaron convulsionando a un seguro porque esa compañera ya no tiene HCM por madera de lorinoco. Y lo que les queremos decir también, que nosotros somos trabajadores que tenemos años en la empresa. Yo tengo 10 años en la empresa, que hay compañeros que tienen 15, 20, 30 años en la empresa. Y los que podamos vamos a seguir luchando y no se la vamos a dejar para que nos sigan desangrando los bosques que nunca plantaron un solo pino, que nunca plantaron una sola acacia, que nunca plantaron un solo eucalipto. Eso lo sé yo, porque yo hice la estructura de costo de esta empresa. Y así como les digo que dice la estructura de costo de esta empresa, les digo que nosotros tenemos las instalaciones, es de madera de lorinoco. Tenemos el bosque más grande del mundo, el bosque plantado por el hombre, lo tenemos nosotros, madera de lorinoco. Tenemos los equipos que han venido de hasta de cuando CBG fue CBG, no fue Glenmore. Tenemos los servicios que es de nuestro país que ha sido tan grandioso y nos ha regalado una naturaleza tan próspera. Y tenemos los trabajadores que somos los que estamos aquí y los otros que están allá adentro con miedo de que los voten también de manera injustificadamente. ¿Y qué trajo Glenmore, pues? ¿Qué trajo Glenmore? Venirnos a absorber nuestros bosques y a sacarlos a exportar en dólares, en otras monedas extranjeras. Y a nosotros nos pagan en bolívares y nos pagan de la peor manera a precio de gallina flaca. Pues no, señor, no les vamos a dejar la empresa. Eso no va a ser así. Salgan ustedes, váyanse ustedes. El tiempo de ustedes es el que va a ser corto, el de nosotros no, porque nosotros estamos aquí. Nosotros vivimos aquí y nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos. Así que si usted quiere negociar, siéntense con lo que tiene que negociar, que son los trabajadores. Y vamos a revisar caso por caso y vamos a ver cuáles son los derechos que se están faltando. Pero por lo menos déjenos hablar, por lo menos déjenos defendernos a nosotros mismos. Porque si no es de esa manera, vamos a tomar temas legales que ya estamos comenzando también a recurrir. Porque la empresa no nos da ni siquiera la cara. Qué vergüenza de patrono tenemos nosotros. Ahora, Raiza, si nos puedes detallar cómo fue el proceso de tu despido y finalmente cómo has hecho durante todo este tiempo desempleada en Venezuela, un país con una terrible crisis económica. Yo no fui despedida de una manera formal, que por favor es lo menos que nos merecemos. Que no nos merecemos que nos despidan, pero sí por lo menos que haya alguien que dé una declaración y nos diga una información. No, simplemente dejé de recibir el pago el 30 de diciembre. Yo, como conozco los procesos, yo fui supervisora, soy supervisora, fui jefe, fui coordinadora encargada. Sé cómo se deben llevar los canales regulares de esta empresa. Y envié correos electrónicos a la gerencia de talento humano como reclamo de una trabajadora hacia su empresa. Pues, no me respondieron nunca. Envié dos, tres correos. Los tengo como base. Los tengo como soporte. Y no me hicieron ningún tipo de respuesta. Entonces, me llamé por teléfono y me dijeron que eso, talento humano, ahora no lo está filtrando de esa manera. Se tiene que regir por el jefe inmediato, que es el que filtra esa información. Que así es que se están filtrando hasta ahora las informaciones. Y es una total locura. Porque si un trabajador cualquiera tiene un reclamo que hacer, la gerencia de talento humano, esta tiene que dar alguna respuesta pertinente, por lo menos, pero ni siquiera. Entonces, después me enteré que no, que así había sido el presidente José Luis Pérez Guevara, con su puño y letra, que me había despedido de manera arbitraria, sin darme ninguna notificación, sin darme ninguna acta de despido ni nada por el estilo. Que como me he sustentado, bueno, como se sustenta la mayoría de las personas en el país que no tienen un trabajo fijo, es bueno, con sus propios medios, con mi esposo, haciendo cualquier otra actividad informal, que no es lo que debería hacer. Porque yo soy ingeniero industrial. Que yo soy de la Casa de Estudios, la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Que yo tengo 10 años en esta empresa. Que yo tengo un cargo de supervisor y tuve unos analistas bajo mi mando. Y que yo tengo que ser cara representativa de la empresa. Y lo que hacen es que nos votan sin ninguna justificación y sin ningún consentimiento de nada. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Escuchemos ahora el testimonio de otro trabajador. Quisiera, si tiene usted la información, ¿cuántos despidos van hasta este momento? Buenos días. Mi nombre es Carlos Marcano, trabajador de Madera Lorinoco. Hasta los momentos van más de 1.200 despidos. Más de 1.200 despidos, aproximadamente alrededor de 1.300 despidos en Madera Lorinoco. Estos despidos vienen ocasionándose desde el mes de julio. No es desde ahorita. Nosotros venimos haciendo reclamos por este medio. En varias oportunidades, venimos haciéndole el llamado al Ejecutivo Nacional, al presidente Nicolás Maduro. Y ya el llamado es contundente. Porque ya a esta fecha que estamos hoy, 2 de marzo, no se nos ha dado respuesta a ninguno de los trabajadores. Estos más de 1.300 trabajadores que están siendo despedidos por la empresa Madera Lorinoco. El llamado ya es contundente. Esto es un despido ya exageradamente masivo. Ya esto es un despido que se salió de las manos. Ya esto es un despido que no sabemos quién nos da respuesta. A los trabajadores se les está votando. No se les da un calificativo de despido. No se hace el debido procedimiento. Aquí se les hace un llamado directamente al presidente Nicolás Maduro que se pronuncie a los trabajadores de Madera Lorinoco. Aquí no nos están votando. Aquí se nos hace un despido. Y a los trabajadores lo que se les está diciendo es informándose que este es un lineamiento directamente de arriba del Ejecutivo Nacional. De Tarela Isami y de Maduro. Entonces, si esto es un despido que viene directamente del gobierno, entonces nosotros no somos conviasa. A conviasa supuestamente hay unos despidos que se les está haciendo por la presión que supuestamente viene de Donald Trump. Pero aquí nosotros no nos están haciendo presión nadie. Aquí nosotros no estamos votando el mismo gobierno. Bueno, el mismo Estado nos está despidiendo a los trabajadores, dicho por la misma administración que tenemos, Jesús Pérez Guevara y Isil Ledesma. Cuando los trabajadores vienen aquí y se dirigen a recursos humanos, el lineamiento que les da es que se vayan a Maturín, a la inspectoría de Maturín. Una inspectoría que hasta el director de la inspectoría votaron por este fracaso que hubo con Madera Lorinoco. Entonces, nosotros le estamos haciendo un llamado y le hacemos saber a Venezuela y al mundo entero que aquí en Madera Lorinoco se están votando más de 1.300 trabajadores y se están votando por este Ejecutivo Nacional, por el gobierno. Aquí Maduro no ha dado respuesta, que se deje de hacer la vista gorda y que haga un pronunciamiento directo para que reincorporen a todos estos trabajadores, padres de familia, que están siendo votados hasta los momentos. ¿De cuándo vienen los votados? Desde abril del año 2019 vienen siendo los despidos. El despido más grueso, el despido más masivo que hubo fue al cierre del trimestre del año 2019, al cierre de diciembre, que fueron más de 800 trabajadores. De ahí han venido siguiendo los despidos hasta el momento del día de hoy, 2 de marzo, donde al mes pasado hubo un cierre con ciento y pico de trabajadores también despedidos, injustificadamente. Aquí no se le da razón al trabajador por qué está siendo despedido. Pero, si nos ponemos a sacar razones, aquí estamos viendo más de 1.200 trabajadores despedidos, pero resulta que aquí no hay, no llega, la unidad de transporte no llega ni a 10 transportes, cuando, entonces, ¿cómo tú justificas que no estás llevando al trabajador a su área de trabajo, pero sí lo estás despidiendo? Entonces, por falta de injustificada. Entonces, aquí el trabajador, tú le preguntas que por qué ha sido despedido y no sabe, no sabe por qué, por qué razón, porque aquí hubo una alianza, aquí hubo un acuerdo con el director de la inspectoría de Maturín para hacer todos estos despidos injustificadamente e ilegalmente. Esta empresa supuestamente es turca, es una empresa turca, pero sabemos también que es turca, pero no sabemos, o sea, aquí no se le, aquí cuando esta empresa, cuando esta empresa maneja, la mayoría de esta empresa está manejada por colombianos. Pero, entonces, nosotros queremos saber como trabajador, porque cuando esta empresa tomó supuestamente la rienda de Madera Lorinoco, era con la intención de liquidar o de satisfacer aquellas deudas que tenía que arraigar Madera Lorinoco con los trabajadores. Pues esta deuda nunca fue cancelada, a nosotros se nos deben muchos pasivos que no están siendo incluidos en este despido, que no están siendo incluidos en nuestro pago de liquidación, de supuesto despido de la empresa de Madera. Esta empresa lo que vino fue a desangrar a Madera Lorinoco. ¿Por qué digo a desangrar? Porque si ella viniera con un proyecto de a futuro a los trabajadores, un proyecto a futuro de Venezuela, viniera a inyectarle a Madera Lorinoco y no a desangrarla como la está desangrando. Se está llevando el bosque, se están llevando el bosque, más no están invirtiendo en los aserraderos que tenemos en Madera Lorinoco. Aquí no se invierte, aquí no se vino a invertir, aquí se vino a llevarse el oro, el petróleo de nosotros, el petróleo verde que es el pino caribe, el mejor bosque a nivel mundial. Estamos hablando de un bosque que lo tenemos nosotros aquí en Venezuela. Bien, parte entonces de las declaraciones de los trabajadores de Madera Lorinoco que están protestando. Entonces dicen ellos desde abril del año pasado se han registrado cerca de 1300 despidos, situación que por supuesto les preocupa y aseguran que todo se ha grabado desde una fusión que habría hecho esta empresa con otra compañía turca regentada, aseguran presuntamente por ciudadanos colombianos. Desde esta fusión toda la situación en la empresa se ha complicado aún más porque han sido despedidos ellos masivamente, de hecho hoy están en este edificio para exigir el reclamo y el restablecimiento de sus derechos. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto. Gracias por ver el video.